Hola vampiritos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Danny Danny Reacciona aquí con Eric, con Eric Noh, con el vampiro número uno, número one, number one Este, pues estamos aquí en una semana más en el que les traemos otra reacción porque ha gustado mucho las reacciones y la verdad es que yo la paso muy bien reaccionando la última reacción que tuvimos en el canal fue de Wendy Guevara con su canción Hasta que salga el sol y esta semana descubrí, la verdad ustedes van a decir, ¿cómo que acabas de descubrir a Chinguamiga? pero pues es que no la conocía la verdad, tal vez me la pasaba en algún momento en TikTok pero no veía sus TikTok hasta que no recuerdo cuál fue el video de hace como dos semanas, no, como hace dos semanas me topé con un video con ella y me encantó Chinguamiga, me encantó su personalidad se me hace una chica que transmite mucha paz, mucho amor, mucha carisma y que uno no imaginaría que por ejemplo pudiera estar en depresión o que tuviera burnout que es lo que entiendo que ella tiene, esta enfermedad de burnout entonces no quise seguir reaccionando a más videos porque creo que tiene mucho contenido que creo que podríamos reaccionar juntos tú y yo aquí en este canal y algo que me interesó mucho fue un video que subió hace dos días en su canal donde entrevista a un coreano, a un norcoreano así que dejen los comentarios a quién debería estar reaccionando a quién debería de ver, de conocer y que no lo estoy haciendo porque simplemente soy su tía de 30 años que entonces ya de repente está desactualizado y que de hecho en TikTok a veces les cuento mis historias de treintañero problemas de treintañero, cosas de treintañero así que vayan a seguirme a TikTok y a todas mis redes sociales y bueno vamos a ver esta entrevista que le hizo Chingu Amiga a esta persona coreana que bueno el título se llama ¿Cómo escapó de Corea del Norte? y lo más que vivió ahí, yo sigo en shock entonces pues vamos a conocer cómo viven o cómo vivían en Corea del Norte Hoy les voy a contar todo sobre su vida cómo estaba en Corea del Norte cuando yo vi su historia en un programa me pánique, tenía muchas cosas que no van a entender y por eso yo tampoco pues entender estas cosas eso quería decirles, eso quería decir pues para que sepan ustedes también un día entonces vemos juntos muchas gracias, muchas gracias no me estoy entendiendo, ¿verdad? muchas gracias, muchas gracias no me estoy entendiendo me encanta cuando dice gracias, se me dice gracias entonces se escucha lindo aquí yo soy Chucky, he me dice que soy James no me like no me like nenealme? no me like no me like no me like muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿Hmische không? ¿Hmischeoo? ¿Hmische Guy ¿Hmischeo aún Blacks ¿Hmischeo? ¿Hmischeo ¿Hmischo oldio 300 natureла? ¿Hm Mire, XVIo y 9 ¿Hmlarda nicht? ¿Hmstop Es que lo que pasa es que en Corea de Norte es el mismo idioma, pero como teníamos mucho tiempo y está dividido Modismos, ¿no? Estos modismos son diferentes Eso también pasa en Latinoamérica Incluso en México mismo En la península misma De repente tenemos otros modismos Y ya esos modismos no Pues cambian No dificultan la comunicación Pero pues sí, no De repente no entendemos, ¿no? Por ejemplo, no sé En maya se dice mucho Se dice mucho Se utilizan mucho palabras Digo, aquí en Yucatán, Campeche, la península Se utilizan mucho palabras en maya Que en otros lugares del México, por ejemplo Pues no utilizan Por ejemplo, también hay otra palabra Que utilizan mucho en el centro Y creo que en el norte Que es ocupa ¿Ocupas esto? ¿Vas a ocupar esto? Y de repente para nosotros Es un poco choqueante Escuchar ¿Ocupas? ¿Vas a ocupar esto? En vez de ¿Vas a necesitar? ¿O utilizarás esto? No sé, ¿saben? Esas palabras así como Modismos De cada región Y aquí, obviamente Corea del Norte y Corea del Sur Tienen sus propios modismos ¿Qué está intentando? ¿Ahorita está intentando? Bueno Sí, a la ver ¿Ahorita está intentando? ¿Ahorita está intentando? Bueno Antes de esto ¿Tenemos que hablar sobre Corea del Sur Y Corea del Norte? ¿Ahorita está intentando? ¿Ahorita está intentando? ¿Ahorita está intentando? MEGAN-SI se llama Corea de Sur donde sale todo el guapo de BTS y los te Guapo de kdramaista y Corea de Norte es gongsanjui chok Socialismo ¿Democrático? ¿Qué pasaría si voy con mi gorra de Praia de Campeche a Corea del Norte? Wow Wow Los mexicanos ya valimos porque vestimos, o latinos, ya valimos porque vestimos de muchos colores Bueno, yo no Puro negro, yo sí podría ir allá Pero generalmente los latinos utilizan mucho color No 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 Lo ¿Qué? ¿What? A ver, dice, cuando otras casas comían una vez al día, nuestra familia comíamos una vez por cada dos o tres días y fue así de no comer. Pero, pues, si yo como como cinco veces al día, o sea, yo me muero. ¿Cómo? O sea, una vez cada dos o tres días, o sea, una comida cada dos o tres días. Wow. No. Como ya está en, no sé si está en México, pero ya no está en lugar socialista. Sí, sí. Son inteligentes. Creo que lo que hay que decir es que seguían a los animales porque ellos habían seleccionado la hierbabuena, ¿no? Como no tenían nada que comer, entonces pues comían lo que había y era la hierba que comían los propios animales. Wow. Y pues obviamente podían morir envenenados también. Claro, es lo que dice. Maíz. Maíz. Sí. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. es básicamente un país nuevo, aunque obviamente ya existía gente desde hace mucho tiempo, pero con una estructura es un país nuevo, creo que tiene 75 años apenas, algo así, ese país, y es muy feo, y pues bueno, ahora vamos a ver cómo logró escaparse esta persona, porque en Corea ha habido varias noticias, por ejemplo, de un estadounidense que se robó una propaganda política del hotel donde se hospedaba, evidentemente pues tuvo que entrar a un lugar donde solamente estaba esa propaganda, que eran lugares como prohibidos en el hotel, y entonces pues lo encarcelaron, no lo dejaron salir del país, no pudieron hacer nada, y pues él murió ahí, después, ahí, lo condenaron a 15 años de cárcel, y también corrió un video que se hizo muy viral de un militar coreano que se saltó la frontera hacia Corea del Sur, y que lo dispararon a morir, pero aún así logró escapar, y del otro lado un militar de Corea del Sur lo ayudó, lo llevó al hospital, y al parecer sobrevivió, pero me imagino, o sea, no es como cruzar la frontera a Estados Unidos, y no estoy diciendo que sea algo fácil, o sea, algo lindo, pero aquí en Corea del Norte es de las fronteras más militarizadas y vigiladas en el mundo, entonces pues vamos a ver cómo escapó él de Corea del Norte. Entonces, que gangi or으면, ¿sabes que la gente va a salir? Aquí es Tuman Gang, pero aquí es, yo soy Tukhan, aquí es 중국, pero aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, pero aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, pero aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, aquí es Tukhan, pero la gente está en cuanto al océano, porque al momento como en tierra, le gustaría ir buscando, porque un desegado estábrando que se ondremen, el desegado es 很 olorlos, pero también está desegado, entonces también está desegado, когда hay gente está desegado, ya está desegado, pero cuando hay gente, aquí me está desegado, aquí es Tukhan, pero cuando hay gente está desegado, aquí tenemos la desegado, Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De su contenido. Y pues bueno, les quiero mucho. Les mando besitos vampirescos. No puede ser, la verdad no me lo creo Pero es una película de terror Una película de terror